¡Patrulla Canina! ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Mira! ¡Has ganado una nueva insignia! ¡Sabía que podrías hacerlo! ¡Aquí están las insignias que has ganado! ¡Has completado 10 misiones de rescate para ganar esta insignia! ¡Has desbloqueado esta insignia al ganar una galletita de oro en 10 misiones de rescate diferentes! ¡Todos los cachorros a sus puestos! ¡Cachorros, tenemos una nueva misión! ¡Encuentra la flor del señor Porter! ¡Patrulla Canina al centro de mando! Una vez que encontremos la flor, Chase puede usar sus super trepadoras para cogerla. ¡Skite! 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 ¡Muy bien, Patrulla Canina! Estamos buscando una flor muy rara para que el señor Porter la presente en la exposición. ¡Ayuda a Skye a volar para encontrar el lugar donde crece la flor! ¡Skite! 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 ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre ¡Hay una huella de pata dorada! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante! ¡Torre perfecto! El señor Porter necesita que encontremos la flor rara que crece en Isla Volcán ¡Sigamos buscando! ¡Escoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro! Elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando ¡Ayuda a Skye! ¡Ya está volando! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Usa el stick izquierdo para esquivar los pájaros y las nubes ¡O la frenarán! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Lo has conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas! ¡Grauu! ¡Chрамillos en la injury! ¡ luckily teutto! ¡Gracias en la naturaleza que vas a tener errosa presa! ¡ bringe la Kelly Preca, sobre todos los áltimos! ¡Hala! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Marcha! Deprisa. Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca! ¡Sigue recogiendo las galletas! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! Tenemos que conseguir la flor rara que el señor Porter necesita para la exposición de flores. ¡Vamos, patrulla canina! ¡Escoge la habilidad de cachorro que debes usar! ¡Así se hace! ¡Puedes cambiar de lado pulsando el botón B! ¡Qué increíble! ¡Hay una huella de pata dorada por aquí cerca! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Qué habilidad de cachorro que debes usar! ¡Terre perfecto! ¡El paso está bloqueado por esas rocas! ¡Necesitamos que Raven las mueva con su excavadora! ¡Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Elige qué habilidad de cachorro usar! ¡Lo has conseguido! ¡Puedes cambiar de lado pulsando el botón B! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Buen trabajo! ¿Qué habilidad de cachorro debes usar? ¡Tan increíble! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Has recogido todas las galletitas de cachorro de esta misión de rescate! ¡Qué gran trabajo! ¡Hemos encontrado la flor y se la hemos dado al señor Porter! ¡Ahora el señor Porter va a tener la mejor flor de toda la exposición! ¡Has recogido! ¡Y se ha desbloqueado la foto de esta misión de rescate!